¿Sabes amor? Desde que ya no estás aquí, se encuentra triste mi corazón Y nuevamente el sentimiento para ti Lejos estás cada día más y no aguanto más sin ti Tu dulce voz, ay mi amor, que me cambia este dolor Fuimos felices tú y yo, para esta eternidad Y hoy de mis ojos lágrimas caer, porque cerca de ti no estoy Quiero que vuelvas pronto, porque me vuelvo pronto En donde estés, tú debes saber Que sigo aquí esperándote amor Por una ilusión en el corazón Yo sigo aquí esperándote amor Lejos estás cada día más y no aguanto más sin ti Tu dulce voz, ay mi amor, que me calme este dolor Fuimos felices tú y yo, para esta eternidad Y hoy de mis ojos lágrimas caer, porque cerca de ti no estoy Quiero que vuelvas pronto Quiero que vuelvas pronto, porque me vuelvo lento En donde tú estés, tú debes saber Que sigo aquí esperándote amor Con una ilusión en el corazón Yo sigo aquí esperándote amor En donde tú estés, tú debes saber Que sigo aquí esperándote amor Con una ilusión en el corazón Con una ilusión en el corazón Yo sigo aquí esperándote amor Con una ilusión en el corazón En donde estés, sólo quiero que sepas Quiero que sigo aquí esperándote amor Quiero que sigo aquí esperándote amor Con una ilusión en el corazón Gracias.